Vi que me transferiste la mitad del real no de Sofie. Le había encantado. ¿Verdad? Ahora pago no el profe de baila. No, tranquilo, yo lo hago. Mi cuenta no me cobra comisión. Ya después arreglamos. ¡Mami! ¡Mi amor! ¿Lista para celebrar tu cumple? Sí. Dile a papá que venga. ¿No quieres venir con nosotras? Empecemos de cero. Nueva cuenta digital BBVA. Con cero mantenimiento y cero comisiones. BBVA. BBVA.